El concejal delegado de Obras y Proyectos, Rafael Naval, ha anunciado que el nuevo equipo de gobierno se ha visto obligado a retomar las gestiones para el arreglo del Camino del Olivar, ya que el proyecto aprobado en Junta Local de Gobierno en diciembre de 2010 cuenta con informes desfavorables. El concejal ha informado que para abordar esta obra se ha encontrado con informes desfavorables de la Consejería de Medio Ambiente, de la Intervención Municipal y de los propios servicios jurídicos de la Delegación de Obras y Urbanismo. Tres meses después se recibe la resolución de la Junta de Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente, en la que se aprueba el acondicionamiento parcial del Camino del Olivar, en el que en su punto cuarto se dice, el otorgamiento de esta autorización no exime a su titular de otras actuaciones legalmente procedentes. Una de estas actuaciones a las que se refiere el punto cuarto es la revisión del proyecto y la propia resolución de Medio Ambiente a la Consejería de Obras Públicas, que es la que directamente da la licencia o no del asfaltado o reasfaltado y la red de suministro que se intentaba colocar en el Camino del Olivar. En base a una actuación similar a la planteada en el Camino del Olivar, concretamente en la resolución de esta Consejería para el puerto de Santa María, el día 28 de marzo de 2011 se emite por parte de la Jefa de los Servicios de Urbanismo de este Ayuntamiento informe desfavorable al comienzo de las obras a ejecutar en el Camino del Olivar en cuanto a la necesidad, antes de continuar, de promover un plan especial de actuación, que tiene por objeto establecer, desarrollar, definir características de la zona, edificaciones legales o ilegales, explotaciones agrícolas existentes en la zona, si se induce o no a la formación de núcleos de áreas urbanas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en su caso, ejecutar o proteger infraestructuras existentes, servicios, dotaciones y equipamientos en suelo, no urbanizables, caso este del Camino del Olivar. Por tanto, visto todo esto, visto la documentación que me ha sido entregada, no entiendo las palabras del portavoz del PSOE, Manuel García Moreno, en la que nos achacaba ante los vecinos el no comienzo de las obras, tanto en cuanto no se puede empezar. Ellos lo sabían perfectamente, tanto es que en fecha 4 de abril de 2011, 4 de abril de 2011, el señor Sotomayor encarga este plan especial. Es decir, este plan especial se encarga el 4 de abril de 2011, con lo cual todavía no lo tenemos en nuestro poder, ellos lo saben perfectamente. Otro de los inconvenientes, según Rafael Naval, ha sido la inexistencia de subvenciones u otro tipo de fuentes de financiación para acometer el proyecto, lo que obligaba a ejecutarlo con los recursos propios del consistorio. En este sentido, el Edil ha manifestado que no quiere que ocurra como ha sucedido en el Camino de los Carneros, donde manifiesta que se dijo a los vecinos que había una subvención que en realidad no existe. Perdón. Como he comentado, este sería el primero de los escollos que nos encontramos para poder ejecutar esta obra. Otro grave problema que nos encontramos proviene de un informe de intervención de este ayuntamiento de fecha 28 de marzo, la misma que la de la jefe de urbanismo, para la rehabilitación del Camino de los Olivar, en el que se indica que el importe del gasto de esta actuación asciende a 443.000 euros, y financiable mediante recursos propios. Financiable mediante recursos propios. Es decir, que el ayuntamiento, sin ningún tipo de subvención ni nada, tiene que hacer frente a estos pagos. A los que nos preguntamos, en el caso de la Consejería de Obras Públicas, en el caso de la Consejería de Obras Públicas, de el visto bueno a esta actuación, yo me pregunto, ¿cómo pensaban pagarlo? Si no hay subvención. Díganme, con 58 millones de euros que tiene de deuda este ayuntamiento, más 2 millones de euros de la empresa municipal o de la empresa Caepioni, ¿cómo conseguimos financiación para este proyecto? Ahora eso sí, podemos hacer comisión en el Camino de los Carneros, en el Camino de los Carneros, que engañaron a todos los vecinos, diciéndoles que tenía que hacerse ya, porque se perdía la subvención. Y a día de hoy, esa obra sigue parada porque no hay dinero, no había tal subvención. Y los fondos también salían, también salían, al igual que este del Camino del Olivar, de los recursos propios de este ayuntamiento. A este constructor, al que engañaron con falsas promesas de pago, se le deben 522.000 euros y aún faltan, por terminar las obras, más de 140.000 euros. Para lo que esta semana, precisamente, me tengo que desplazar a la Diputación para intentar conseguir, al menos, terminar el Camino de los Carneros. Un último motivo para la decisión adoptada por el equipo de gobierno es que, en la actualidad, el ayuntamiento debe pagar sanciones que van desde los 15.000 a los 30.000 euros por ejecutar obras de asfaltado sin las autorizaciones oficiales de las consejerías correspondientes. El delegado ha emplazado a los vecinos del Camino del Olivar a una reunión en la que estarán presentes los técnicos municipales para aclarar las dudas de los vecinos y buscar así las soluciones oportunas, respetando la legalidad vigente.